Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más. Nada es verdad ni mentira, depende del cristal con que se mira. Creo que a todos nos ha aplicado en algún momento en la vida, en algún instante, en que hemos sido tal vez mal vistos, mal juzgados, mal entendidos, mal comprendidos. En ocasiones es fácil extrovertir una opinión sin saber realmente el meollo del asunto, lo que está provocando. Y este capítulo está realmente excepcional. Es un gran orgullo participar, no solamente en, como dice el dicho, que ya es una tradición nacional e internacional a través de la empresa Televisa, sino que este argumento está estructurado de una forma impecable y suceden tantas cosas y es algo tan serio, tan serio, que es casi comedia. Es un reto actoral muy interesante, los personajes están extremadamente bien delineados, bien definidos, bien estructurados. Y uno como actor busca usualmente eso, ¿no? Tener de dónde agarrarse. Y este argumento realmente está de primera. Así que estamos mi hijo y yo, Adán, muy felices de participar. Yo soy Roberto, soy el padre de Alejandro. Roberto es un caballero que está sufriendo esta crisis que en ocasiones nos da a los caballeros cuando entramos a la mediana edad. Entonces este caballero pues no acepta su edad, deja su hogar, su esposa, su hijo. Se consigue una chava joven, que seguramente lo hace sentir más joven de lo que realmente es. Trata de vestirse muy juvenil, trata de formar parte de esta sociedad, a la cual pues por edad no corresponde. Pero es muy interesante por todo lo que sucede, toda la historia que conlleva este capítulo. No entiendo que el personaje de Roberto pues es una mala persona, está pasando por una crisis existencial que también nos ha tocado a algunos. No, pues en tele es la primera vez, así que son ustedes padrinos. En cine hicimos María con mucho éxito, donde tuve la oportunidad de dirigirlo, de producir la película para él también. Mi hijo mayor se encargó de la edición, de la postproducción de la película María. Después ganamos cuatro premios internacionales, pero eso fue en cine. En tele siempre que nos preguntaban en entrevistas, oye, ¿qué quieren hacer? Pues lo que queremos es trabajar juntos, queremos hacer algo juntos. Y sí debo comentarte que en varias ocasiones se propuso la posibilidad. Más sin embargo, por una situación o por otra no era el momento correcto o no había el tiempo correcto. Más sin embargo, cuando llegue este argumento a nuestras manos, reímos, lloramos, entendimos que había actualmente mucho de dónde agarrarse. Había mucho hueso y mucha carne también. Le dije que respete mucho los dos personajes, el de Alejandro y el de Alejandra. Son dos personajes muy válidos, que tienen mucho de dónde agarrarse. Le dije dos o tres ideas de cómo hacer la diferencia entre un personaje y el otro. Pero sobre todo lo que le recomendé a Adán, con todo respeto, es que hubiese una enorme honestidad en cómo se presentan los dos personajes. No intentamos ofender a nadie, tampoco necesariamente divertir, aunque tiene un toque ligero de comedia, pero no es drama. O sea que lo interesante de este episodio es que es algo muy distinto, muy diferente, que conlleva una enorme cantidad de facetas actorales y literarias. Y ahora que lo estoy viendo realizarse, pues veo que a nivel director, a nivel tomas, a nivel camarografía, también el argumento se presta para darle un color, un matiz diferente. Yo entiendo que el público lo va a disfrutar muchísimo y humildemente pienso que estamos de premio. Bueno, por lo menos el argumento está de premio. Vamos a ver si logramos elevarlo también actualmente a ese nivel con el público. Lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho respeto y sobre todo pues sabiendo que estamos trabajando para toda la familia y también entendiendo que es importante los dichos. Y entonces aquí hay una forma de comprobar de dónde viene y a dónde va este dicho que dice nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira.